oye te voy a decir una cosa, si tuve un romance yo con Sasha, me enamore y me mando al demonio osea lo admito, tuve un momento en que conviviamos mucho y estuve muy enamorado de ella y un dia me dijo nada que ver y nada que ver y se acabo en lugar de hablar de Sasha por lo que es, ahora tienen que hablar de pobrecita niña no es cierto, por favor pero la realidad cual cosa, si se enamoraron como dice no ella, yo creo que yo fui a que de repente le agarré un afecto por ella que buscaban todas las niñas con una especie de imagen paterna Sasha era novia de Luis, de Llano en ese momento y mi mamá yo creo que no era lo que sentía que era mejor para mi entonces yo creo que mi mamá me planteo, por qué no te vas a estudiar, por qué no te vas un año por qué no, y si regresas y ese amor sigue siendo importante, va a seguir estando ahí hablo con mi mamá y le digo, mamá, si estoy enamorada y sigo enamorada y no me gustaría mentirte, sabes y si no lo aceptas y si no me dejas hablarlo contigo voy a mentirte, sabes, si no me parece lo indicado yo estaba a punto de cumplir 18 y entonces mi mamá me dijo, quiero que venga Luis a la casa y quiero platicar con él pero fue una plática bien bonita, entre seres inteligentes y entre seres que lo que querían era lo mejor para mí pero yo creo que Luis lo que quería era lo mejor para mí era una niña en manos de un adulto aquí hay que resaltar que Sasha de una forma muy valiente hace esta denuncia era una adolescente que era una niña en manos de un adulto que le triplicaba que bueno que no vi esa entrevista pero tú consideras que tu mamá fue una... me parece en primer lugar que un señor no debe hablar mal de una mujer sea quien sea y bueno, si todavía tiene lazos familiares pues con más razón me parece que debemos empezar a respetar y a dejar de hablar de los demás con tanta facilidad y de manera tan hiriente no porque él te... era una niña para hablar de ella cada fiscalía también se ponga abusada y realmente vaya detrás de los depredadores también porque todos sabemos que hay muchas denuncias y hay muchas personas que están en libre a él por ejemplo totalmente por encima de la... no pues claro con una menor de edad estamos hablando de una adolescente sí, eso es lo... pero ojalá cada fiscalía Talía también se ponga abusada y realmente vaya detrás de los depredadores también porque todos sabemos que hay muchas denuncias y hay muchas personas con lágrimas en los ojos Pati Chapoy comentó la verdad Talía también fue abusada por Luis de Llano ella también tiene que ir tras los depredadores comentó Pati Chismoy en su programa de Ventaneando donde reveló la verdad y mostró que varias cantantes y actrices fueron abusadas por varios productores pero ellas también querían estar ahí por la fama y el dinero querían entregarse a los rucos eso es extraño que los extraño en verdad y gracias por el amor el cariño los mensajes gracias a mi mamá de Sasha había sido real pues es que no falta quien te viene a inventar una historia de ese tamaño o sea yo ya no quiero ni hablarlo me da mucha pena que en lugar de hablar de Sasha por lo que es ahora tienen que hablar de pobrecita de niña no es cierto por favor pero la realidad ¿cuál fue? o sea si se enamoraron como dices no ella yo creo que yo fui el que de repente agarré un afecto por ella que buscaban todas las niñas una especie de imagen paterna creo que por ese lado fue claro ¿qué pasó con la mamá? de repente que ve la mamá que se enamoró de una persona la mamá era tan inteligente y tan alivianada que obviamente dijo oye no quiero que esté en tu casa más y se enoja de venir a mi casa y te digo y el día que Sasha también se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente profesional